Yo no creo que la biblioteca haya tenido que ser un tema de polémica. Sí es verdad que cuando se toman algunas decisiones con el objetivo de mejorar y con el objetivo de dar más calidad en los servicios que prestamos –los servicios no son solo servicios de mantenimiento urbano, hay servicios educativos, servicios culturales–, cuando trabajamos en eso, pues es verdad que algunas veces esas medidas implican unos sacrificios que, en este caso, yo lo he dicho ya por activa y por pasiva, es un sacrificio que han tenido que sufrir los usuarios de la biblioteca, pero que yo creo que se va a ver bastante recompensado con las nuevas instalaciones. Vamos a ganar en calidad, vamos a ganar en amplitud, vamos a ganar en todo. Bueno, ya adelanto que la semana próxima se inaugurará la biblioteca, será el miércoles, día 2 de octubre, y será a las 12 de la mañana, allí en las nuevas instalaciones del edificio Istmo. Yo creo que –espero contar con vuestra presencia–, yo creo que será el momento realmente de valorar todo el esfuerzo que se ha hecho, con muy pocos medios, con un edificio que necesitaba muchas puestas en marcha, partiendo la más esencial desde el ascensor, que nos ha costado reactivar lo que es el contrato de mantenimiento. Se ha tenido que hacer mucho traslado a mano, porque algunas cuestiones administrativas y por temas económicos se ven así, pero yo quiero agradecer el trabajo importante que han hecho los trabajadores municipales en todo este traslado. Estamos hablando de más de 30.000 volúmenes, estamos hablando de casi 1.000 cajas, nada más que en libros, estamos hablando de mobiliario. Evidentemente, yo sé que alguien comentó que yo había dicho que la biblioteca se trasladaría en 48 horas, de verdad. Yo no lo recuerdo, porque es que la verdad es que sería…, si hubiera sido así, habría sido un error gravísimo. Pero eso es lo que me habría gustado a mí, pero no ha sido posible. ¿Me habría gustado que la biblioteca hubiese tenido un menor tiempo en el traslado? Pues sí, pero la verdad es que con los medios que hemos tenido…, una vez más, agradecer el esfuerzo de los trabajadores. Y yo creo que el esfuerzo va a merecer muy mucho la pena. De todas formas, yo os emplazo a la próxima semana para que sean ustedes propios los que valoréis las nuevas instalaciones de la biblioteca. ¡Gracias!